Como dijeron que iba a haber misiotes, se vino el chavita, Electro Boys, vino a probar los misiotes poblanos. Electro Boys, lo intento en el indurno solidero, Electro Boys. Quiero mandar un saludo hasta los cabos para producciones, ¿cómo se llaman las producciones que nos lleva licenciada? R-A-O-P-A, licenciado, ¿cómo se llaman las producciones? T-N-A, ese sí sabe. Ay, cotorrita, eso sí, pides hotel, pides viáticos y todo, y no te acuerdas cómo se llama la productora. Eso sí, hasta boletito de avión de primera clase. Ahora te vamos a mandar a los baños. Que nadie, que nadie se le ocurra quedar separados, niña, chamoy, mari, claudia, bonita, terrible, tío, nano, la muerte de la ciudad. Ahí está Natacha, quiero verte bailar, Natacha. Recibe una felicitación sincera, por hacer bailar a una juventud sonidora, niños pobres. Atajeta de la mejor manera, chimpante, noes, toro, uno y dos, bárbara, hongo, puerco, pocayo, borreca, choque y molusco, guana, siempre maldazo. El mamá sopúa hasta tiguanas, como lloran las guitarras, el manigüe a San Juárez, chicas rodelas pequeñas Natacha, de mandeles largos. Luma, mi manía, chava, gama, su pelona y diez, en la dulice. De corazón azul, lú, ese me capa en la vaso. Con la discapacita, mi compadre. Margarita la inolvidable. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!